G.S.Toby, con el chaneque, con el MC Dani, dice, dice Vengo o llegando y se quedan asustados, mis niños os jugaron mal los dados Se queman las manos, represento a Cyber Crew y los reyes del CURT se juntaron Seguimos reventando o bocinas, me encuentro en la cima, represento a mi estado Jalapa, Veracruz, colocando en el mapa, el Tobit, pasando otra tapa Y los que me tiran, nada se me escapa, como esos chavalas me están poniendo o de mal Al escuchar, sus bocas malhabladas, solo por hablar, no me venga a juzgar Por mi forma de vestir y por mi forma de pensar, porque en esto se empieza a quedar Jaque madre, ya no puedes avanzar, este juego es al azar Los tiraron, se espantaron, mis niños se quedaron asustados Porque andamos bien drogados, estamos alocados, quédense callados, 228 representa Los tiraron, se espantaron, mis niños se quedaron asustados Se están quedando lentos, pónganse atentos, no se sientan los violentos Porque en cualquier momento besarán el pavimento Soy el delincuente de su mente, estoy listo pa'l combate Te tumbo tu fierro con un bate, guate De mesito está la zona equivocada, porque toda la manada está trujada Acá camino tranquilo en la acera, morros van ochones, se sienten los geras Y cuando ven la de vera, se esconden detrás de la falda de sus viejas Tengo comida detrás de la reja Los tiraron, se espantaron, mis niños se quedaron asustados Porque andamos bien drogados, estamos alocados, quédense callados, 228 representa Los tiraron, se espantaron, mis niños se quedaron asustados Vengo de regreso y ahora sí me vengo con todo Vengo a enfrentar a todos esos codo a codo Vamos carnalito, yo soy el mejor de todos Con el chan y con el toby, sacando los porros Volvió el flaco, estos duran menos que un tabaco Vengan a enfrentarme, ya saben que en corto yo lo saco A todo pendejo vengo y lo paco Pónganse de rodillas porque ya es un atraco Saco, para todos los que están mamando Soy el El Cidani, Jalapa representando Este es para todos los que mierda están tirando De todos modos ellos se la están tragando Ya saben pendejo, quién es el que trae el mando Los tiraron, se espantaron, mis niños se quedaron asustados Porque andamos bien drogados, estamos alocados Quédense callados, todos ocho representamos Los tiraron, se espantaron, mis niños se quedaron asustados Jajam, es el chaneque de los reyes del hood El toby y el danny de la cypher crew El infierno 228 Jajam, de la casa del iceberg El toby y 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 el